¿Qué tal amigos y seguidores de Teleparándula? Bienvenidos a nuestro canal. Chiqui Rivera, hija de la fallecida Jenny Rivera, la diva de la banda, se casó ayer a puerta cerrada en un templo de Pasadena, California, con Lorenzo Méndez, ex vocalista de la original banda El Limón. La boda se celebró en la iglesia Westminster Presbyterian, una edificación de arquitectura gótica en la ciudad sede del Desfile de las Rosas, la fiesta estadounidense de año nuevo. La ceremonia se celebró a puerta cerrada por un contrato firmado por los recién casados, de 34 años ella y él de 32, con sus padrinos patrocinadores. El casamiento, estilo realeza de Rancho, será televisado en el reality show conocido como Los Riberas, cuya cuarta temporada comenzará el 11 de agosto por el canal NBC Universo. Armando Andrade, padrino de Victoria, la hija de Lorenzo Méndez, dijo que viajó desde Texas para asistir a la boda de su compadre con chiquis. Les deseo, dijo toda la felicidad del mundo y que duren siendo felices igual como han sido desde que los veo juntos. Los quiero mucho a los dos, dijo. Con las puertas del templo literalmente cerradas y con un equipo de seguridad controlándolo todo, los invitados llegaban a la puerta lateral en donde los encargados corroboraban que sus nombres estuvieran en la lista de invitados. Dejanos tu comentario acerca de esta publicación y suscríbete para que estés al día con todas las noticias de la farándula.